¿Qué quieren que explote la casa? Bueno, como ustedes saben, hace unos días yo les hice como un pequeño unboxing y una mínima prueba al nuevo juguete que había comprado que era un horno con tecnología Air Fryer de Black & Decker El día de hoy les voy a explicar paso a paso cómo se utiliza un horno eléctrico en mi caso, con el que tiene tecnología de freidora por aire Ahí está el muñecón, quédate porque vas a aprender mucho, lo vamos a pasar genial y tal vez, al final, vamos a comer un poco Eso solamente quiere decir que it's time to informar Bueno, como ya les había mostrado a ustedes en el video donde hicimos el unboxing Este es un horno que viene con 5 funciones en una Lo que me decantó por comprarlo es que viene con tecnología de Air Fryer o sea que puede freír por aire Es un horno de convención y es ultra white Tiene una bandeja de 9 x 13 pulgadas y es ideal para pizzas de 12 pulgadas, 8 rebanadas de pan La referencia exacta de este horno que muchos me la preguntaron es un TO3265XSS El LA quiere decir que es un producto para Latinoamérica El 3260 es este mismo horno pero sin la tecnología de freír por aire y las funciones son hornear, asar, tostar, mantener caliente y freír con aire Dentro de este horno podemos acomodar bandejas de hasta 23 x 33 centímetros Y las medidas exactas que no se les había dado en el video anterior Esto tiene de ancho 54 centímetros De alto tiene alrededor de 27 centímetros Y de largo tiene casi que lo mismo que de alto Alrededor de unos 27 centímetros Con esta información ya tienen claro más o menos cuál es el mueble en el que pueden ubicar un horno de este tamaño Como les dije es ultra white Hay una versión idéntica de este horno que es como por aquí más o menos Es un poco más angosto pero más alto Y esta es la versión ultra white Yo por qué la escogí de esta manera porque puedo meter bandejas un poco más grandes Y era lo que estaba buscando De pronto menos compartimientos hacia lo alto Pero tiene muchísima más profundidad y puedo colocar bandejas mucho más grandes La medición de temperatura de este horno está por Fahrenheit y por grados centígrados Este bombillito que ustedes ven aquí es un bombillo de luz indicadora Se enciende pues al momento que nosotros podamos prender nuestro horno Para indicarnos cada vez que termine de hacer algún tipo de proceso Aquí tenemos esta primera opción que se llama warm o calentar Podemos mantener algunos alimentos calientes O podemos calentarlos a una muy mínima temperatura Luego movemos la perilla hacia 120 o 250 Según ya sea Fahrenheit o sea grados centígrados Luego pasamos donde dice bake que es hornear Y aquí quiero ser bastante claro en esto Hay algunos hornos eléctricos que tienen dos funciones Que son horneado y horneado con convención Hay diferencias entre solamente hornear y hornear con la tecnología de convención Que de hecho este horno es un horno de convención Y básicamente es que tu horno convencional El que tienes en tu casa que tal vez es a gas O si tienes un horno eléctrico que no es de convención Las diferencias entre una tecnología y otra Que si ustedes logran notar Los hornos convencionales y eléctricos Solo tienen estas resistencias Tanto abajo como en la parte superior Que de hecho está aquí esto de cuarzo Pero este además de eso También tiene un ventilador Que lo que va a hacer es esparcir el calor de manera uniforme Por todo el espacio del horno Logrando así primero que hornee más rápido Y segundo que quede parejo Que el horneado sea muchísimo mejor Y esa es una ventaja de los hornos de convención Por acá ya tenemos más niveles de temperatura Por aquí tenemos ya la tecnología de freír con aire Aquí arriba tenemos el broil Que es más que todo el gratinado O también podemos asar Esta función trabaja también con la tecnología de convención Haciendo que el gratinado quede súper bien doradito Y finalizamos con el de tostar Cuando colocamos nuestro horno en esta función Lo manejamos con esta perilla que es la inferior La de más abajo Donde podemos colocar qué tanto queremos que tueste nuestras cosas Ya sea mínimo, medio tostado O si por aquí lo queremos bien 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 tostado O más quemadito Tostado mínimo, medio tostado, súper tostado Y esta es la perilla del tiempo 10, 20, hasta 60 minutos Pero si ustedes tienen algo que debe durar mucho más tiempo de ese Entonces simplemente lo que van a hacer es colocarlo aquí Donde dice Stay On Que con esta función lo que logramos es que el horno Que se mantenga encendido de forma constante Sin ningún límite de tiempo Yo lo primero que utilicé este horno Coloqué la parrilla de freír por aire La coloqué en la parte inferior La última de todas Y debería ir en esta parte superior O también la puede colocar en el centro Eso depende de la intensidad Con la que ustedes quieren que se frite el producto que vayan a colocar Recuerden que es un freído con aire Observen que por acá Dicen que en la parte superior Solamente debe ser para el broil O sea, para el tema del gratinado Si ustedes quieren gratinar algo En la parte superior Porque solo se van a encender las resistencias superiores Para lograr el gratin del producto Que vayas a colocar en nuestro horno Esta bandeja que está por acá Tiene varias funciones Básicamente se puede utilizar Para recoger residuos De lo que estés horneando O en su defecto Lo que estés haciendo en la freudera por aire Pero también lo puedes utilizar Como una bandeja para hacer cosas caldosas Que sean como con algún tipo de caldo Para hornear Me parece que la puedes utilizar Esta es la bandeja En la que hacemos todo lo que es Con tecnología Air Fryer Y esta es para que coloquemos Recipientes, bandejas o moldes Que vayamos a utilizar al momento de hornear Para finalizar Tenemos esta bandeja Que se puede extraer Y es el recoge migajas Básicamente se utiliza también Para recoger algún tipo de residuos O migajas de otros productos De esta manera Tienes más claro A fondo Cómo se debe utilizar Esta referencia De horno eléctrico Y hago énfasis en esta referencia Porque horno eléctrico Con tecnología Air Fryer Hay bastantes Horno de convención Hay muchísimos Y cada uno de ellos Según la referencia Y la marca Puede tener algunas funciones más O algunas funciones menos Bueno lo que vamos a hacer Es que yo tengo por aquí Previamente Unos muslitos de pollo Ya cocidos Con verduritas O sea que están Bien bien adobaditos Con unas papas Que también fueron cocidas En el mismo jugo Y las vamos a llevar Señores A nuestro horno Y de esa manera Probaremos nuevamente Su función Pues en el video pasado Lo hicimos con unas papas Pero fue un completo fail Bueno no De hecho ni siquiera Fue tan fail Realmente muchas papas Quedaron bien Otras no tanto Pero otras quedaron bien Esta es la bandeja De los residuos Yo lo que voy a hacer Es que la voy a forrar Con papel aluminio Un poco Algunos dirán Que esto no tiene Mucho sentido Pero para mí Si lo tiene Porque me ahorra Bastante al momento De lavar O de limpiar la bandeja Tengan eso en cuenta Sin embargo Si ustedes no quieren Lo pueden dejar así A mí me gusta De esta forma Entonces lo que hago Es que esta rejilla Que ustedes ven Que tiene unas agarraderas aquí La coloqué Lo contrario Para colocar La bandeja de residuos Aquí Y que cualquier cosa Que vaya De la parte superior Y caiga Sea ahí Ubicamos entonces aquí Nuestros muslos de pollo De la misma forma En como íbamos Voy a intentar Colocarlos un poco Más separado De esa forma Así Y las papas También las voy a poner Alrededor De una otra Y por acá Listo Ahora lo llevamos aquí Eso ahí quedó Y esta otra bandeja Que miren ya Como recogió Algunos residuos Lo dejamos Aquí abajito Cerramos nuestro horno Y no No lo voy a encender Encima de la estufa Si de pronto Era lo que estaban pensando Solamente la tenía aquí Para poder grabarles todo Y que pudieran verlo Con muy buena luz Pero ni loco Voy a encenderlo Encima de la estufa Que quieren que explote la casa No estoy muy seguro Pero por si acaso Lo ponemos en tecnología Air Fryer Y lo vamos a dejar Primero 10 minutos Y veamos Que pasa En ese tiempo Ahí Family Ya pasaron los 10 minutos Oh Bueno Algo que debo confesarles De este horno Boto un fogaje brutal Miren primero Como quedó Esto acá abajo Los residuos Wow Ey No se burlen de esto Por favor Yo sé que debo comprar Uno nuevo Pero por favor No me hagan bullying Voy a comprarme uno nuevo Se los prometo Pero por ahora Acéptenlo así como La cuchara quemadita Gracias Vamos ahora A retirar nuestra bandeja Y veamos más o menos Cómo quedaron Los pollos Bueno observen La papa Todavía le falta Todavía no están Fritas como tal Creo que dejarle un poco más de tiempo Sin embargo Veamos el pollito Ok Yo creo que todavía le falta Un poco más No mucho Porque por lo menos Observen este Yo creo que ya va cogiendo Uff Miren cómo se desarmó Esto aquí Uff Miren eso Vamos a dejarlo un rato más Creo que todavía le falta Un poco más 10 minutos más Opa 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 No terminamos 10 minutos Pero ya huele gente Uff Si señores Ya se dan cuenta La diferencia Mírenlos Cómo ya se ve el pollito Joda Tiene una pinta De fritura literal En aceite espectacular Muy real La verdad que se ve muy bien Y ya las papas Obviamente Observen que van cogiendo El colorcito dorado Sin aún sin quemarse Esta es una de las cosas Que debo reconocer Que no me gusta De este horno Y es que tú lo abres Encendido Y él no para Sigue funcionando Eso definitivamente No me gusta Bien gente Ahora sí Vamos ya A sacarlo 20 minutos Exactos Y Miren ya Cómo se ven Bastante Bastante Friticos Se ven Muy dorados Tanto las papas Como también El pollo Sin embargo El pollo Tiene más la textura Y tiene mucha más La imagen Que yo estaba buscando De cómo es normalmente Un pollo frito Entonces Vamos a retirarlo Y lo observamos mejor Y bueno familia Miren Cómo quedó El pollito Señores La verdad Joda Quedó muy bien Esta vez Sí quedó muy bien Fueron exactamente 20 minutos Tanto el pollo Como la papa Y aunque la papa Tal vez la pudimos Haber dejado Un poco más tiempo Seguramente hubiese dorado Mucho más No está quemada Y creo que quedó bien Para mi gusto Quedó bien Yo estaba más enfocado En el pollo Me encanta mucho El dorado Que dio aquí Observen Y miren Está tostadito Tal cual Como si cogieran el pollo Y lo fritaran en aceite Obviamente La ventaja de esto Es que es muchísimo Más saludable Sin una gota de aceite Sin embargo Yo creo que es una buena alternativa La canasta del horno Donde se fríe con aire Engrasarla Con una pequeña brocha Un poquito Con un trícito de aceite Pero solamente para Medio engrasarla Y que no se les peguen Los alimentos Al momento que lo estén Cocinando Como en este caso Es solo una sugerencia Miren como quedó la rejilla Observen que ahí se pegaron Algunos grumos Obviamente lo que vamos a hacer Es quitarle todo eso Y lavarlo Y observemos Y observemos la parte Inferior de la bandeja Donde cayeron Todos los residuos Del pollo Miren que al final Por acá abajo Logro regarse un poco Pero obviamente Es mucho más fácil Limpiar solamente eso Que haber limpiado Todo el suelo Si no hubiésemos puesto Nuestra bandeja de residuos En la parte inferior Y también hay que tener en cuenta Las resistencias Que están acá Que son unas velas De cuarzo Entonces De esta manera Preservamos Y cuidamos más Nuestro horno Que bastante que me costó No les dije en el anterior video Donde lo había comprado Ni cuánto me había costado Lo conseguí en Alcosto Que es un supermercado De electrodomésticos Y muchos otros productos Aquí en la ciudad de Barranquilla Bueno en toda Colombia realmente Y me costó Ay no tengo el precio exacto Pero fueron alrededor De 389 mil pesos Pero recuerden Que es porque Esta tiene tecnología Air Fryer A pesar de eso He decidido gente Que voy a adquirir La Air Fryer Para que podamos hacer Unas comparativas Y unos versos De productos en uno y otro Bien brutales Si La voy a comprar también Así que prepárense Porque la haré un unboxing Y la pondremos a prueba Obviamente voy a comprar Una económica No voy a comprar Una tan costosa Y bueno Probemos nuestro pollo frito Está limpio Miren que le quité El aluminio Y como quedó la bandeja Parán Papa Me dio un trapito Para medio limpiarla Y miren que el horno También quedó Totalmente limpiecito Solamente eso Que se lo quitamos ahora Y ya Y bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Ya tienes mucho más claro Cómo funciona Un horno eléctrico Un horno de convención Si tienes alguna sugerencia Que hacerme Algo que de pronto omití Y que tú crees Que debe estar en el video Por favor Escríbelo en los comentarios Aquí estamos para aprender Y aprender juntos Yo no me las sé todas Y lo que hago básicamente Es intentar mostrarles Y enseñarles algunas cosas Que he aprendido Pero yo siempre estoy abierto A que ustedes me enseñen A mí también Y así aprendemos juntos Quiero decirles Que voy a venir Trayéndoles algunos Reviews y Unboxing De todo este tipo de productos Me ha encantado mucho Esta sección Y vamos a seguir poniendo a prueba Muchas otras cosas No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao Chau Chau